Recientemente, hice un video sobre marcas de relojes que son un claro indicio de que estamos frente a un entusiasta de los relojes, cuando descubrimos alguno de esos ejemplares en su muñeca. Pero en este video, lo veremos al revés al echar un vistazo a algunos relojes específicos de las principales marcas reconocidas, que también son un fuerte indicador de un gran entusiasmo por los relojes. Porque creo que todos sabemos que aquellos que tienen un Rolex Submariner, no siempre son nerds de los relojes. Así que establezcamos algunas reglas básicas desde el comienzo. Nos centraremos solo en las grandes marcas principales, por lo que no veremos micromarcas o incluso compañías independientes más pequeñas, ni marcas de nivel medio en lo que respecta a popularidad. Las que mencionaremos tienen que ser atractivas para el mercado masivo o estar más inclinadas hacia esa clasificación. Además, quiero mantener esto alejado de las ediciones limitadas o de piezas discontinuadas tanto como sea posible, porque serían opciones un poco más obvias. Cuando miramos en la dirección de piezas de esta naturaleza y luego también vamos a mirar nuevos relojes aquí. Así que no habrá referencias antiguas o raras, porque esas también serían elecciones un poco obvias. Pero sí tendremos en cuenta marcas que tienen diferentes tipos de trayectoria y precios. Ahora, en primer lugar, tenemos a Omega, una de las marcas suizas de lujo más convencionales. Pero un reloj para comenzar con ellas es el Omega Ploeprof. Todo esto se originó con el lanzamiento del Omega C-Master 600 en 1970. Surgió de una colaboración con buceadores, así como del equipo de buceadores de Jacques Cousteau, y Ploeprof proviene de Planeo Professionnel, término francés que significa buceador profesional. Fue modernizado en 2009 y tiene un calibre 8500 en su interior. Pero la razón por la que este reloj en muchos casos no será para todos, es porque, justamente, está dirigido a un tipo específico de coleccionista. Ninguna persona que vaya a entrar en una boutique común y corriente verá un Ploeprof y pensará que es una pieza adecuada para llevar puesta todo el día. Es un tipo de individuo muy específico el que va a mirar en la dirección de esta pieza. Todo lo relacionado con el brazalete, el tamaño, los protectores de la corona, el grosor del reloj, la resistencia al agua, y el activador ubicado en el costado de la caja que te permite girar el bisel, son algunas de las muchas pero pequeñas peculiaridades presentes en esta pieza, que, en realidad, tienen un propósito pensado para un contexto de buceo, que creo que es lo que convierte a este modelo en un tipo de producto ideado para entusiastas. Ya hemos mirado a Omega, así que ahora pasemos al número uno en relojes suizos en términos de producción, Rolex. No quería poner automáticamente un reloj Rolex aquí, por el solo hecho de hacerlo. Realmente, tenía muchas ganas de pensar acerca de cuál sería el mejor modelo para incluir en esta lista, porque quizás podrías decir que no necesitas incluir un Rolex, ya que todos son muy convencionales, y un entusiasta no elegiría ninguno de ellos. Pero si tuviese que elegir una pieza como mejor representación, sería el Rolex Milgauss. Y creo que esto es por varias razones. Una es que es parte de la colección deportiva que creo que la gente todavía consume y, ya sabes, sigue siendo un reloj bastante popular. Pero en comparación con casi todas las demás piezas deportivas de lujo de la compañía, creo que ésta se acerca más a una elección hipster para ser un modelo de Rolex. No es tan ostentoso, no tiene nada de brillos y, tal vez, no sea tan querido como, por ejemplo, los Explorer, pero también cuenta con algunas peculiaridades. Ya sea que estemos hablando del Z-Blue o de los diferentes colores de cristal que han utilizado en el pasado, como este de tonalidad verde, esta pieza va un poco más allá, en especial con esa manecilla estilo relámpago, y su resistencia al magnetismo. Este es un reloj que creo que los entusiastas considerarían si piensan en Rolex. Aquí también podríamos incluir al Cellini. Pero, ya sabes, ese modelo podría tener un público específico a quien va dirigido. Pienso que el tipo de persona que busca un Rolex Milgauss no es el comprador promedio de Rolex. Y ese tipo de consumidor está muy lejos de ser un entusiasta. Probablemente sean para alguien que va a comprarlo por el factor llamativo, pero eso no sucede con el Milgauss. Además, desde un punto de vista de ingeniería inversa, podrías ver qué piensa Rolex sobre el Milgauss. En cuanto a lo que han hecho o no, al actualizar la línea, sabemos que este es más bien un reloj deportivo algo olvidado dentro del catálogo. Acabamos de ver las actualizaciones del Explorer 2 que podríamos mencionar aquí, pero creo que el Milgauss es el modelo que un entusiasta elegiría si se decidiera por un Rolex. A continuación, tenemos a Seiko y probablemente podamos pensar en muchos modelos de la compañía para incluir aquí. Pero también es cierto que deberíamos elegir algo que esté muy alejado del perfil de consumidor que podría encontrar esta marca en una tienda departamental o en cualquier otro lugar y pensar en un modelo que esté muy en sintonía con los entusiastas y fanáticos de Seiko. Es por eso que creo que el mejor ejemplar que logra representar este escenario, o al menos uno de ellos, es el Seiko Tuna. Como todos los Seiko que existen, en especial los modelos preferidos del público, estos son apodos que son inventados por los fanáticos de la compañía. Y creo que el Tuna es probablemente uno de los mejores ejemplos de esto, ya que la caja, ya sabes, parece una lata de atún y de allí es de donde proviene el alias. Pero además de esto, y en términos de importancia histórica, este fue un modelo que se originó en 1978 después de que hubo algunas quejas de parte de buzos de saturación japoneses. Y en una nota escrita a las instalaciones de fabricación japonesas de Seiko, básicamente dijeron que sus relojes de buceo, no soportaban la saturación del ambiente del buceo intensivo. Entonces, lo que hizo Seiko después de muchos años, fue desarrollar el Kune. Seiko Tuna, usaron una variedad de materiales diferentes a lo largo de los años en los diferentes modelos, que se han extendido a la colección. Y en este modelo y diseño con esta caja monobloque y esta fabricación, le ha permitido soportar estas bajísimas profundidades en el agua. Así que creo que si este reloj está en tu muñeca, es un gran indicio de que eres alguien que está muy interesado en el mundo orológico. Luego, tenemos a Tag Heuer, que es una compañía de mercado masivo. Es una de las líderes en la categoría de precios entre 1500 dólares y 5000 dólares, si hablamos de su atractivo general, y creo que han hecho un muy buen trabajo para lograrlo. Pero si nos referimos específicamente a las preferencias de los entusiastas en cuanto a Tag Heuer, deberíamos entonces hablar de Loteivia como una de las que más resuenan entre los fanáticos. Y mucho de esto, creo que se reduce a la marca que figura en la esfera, y a la asociación romantizada de Heuer que la gente hace respecto a los modelos de la vieja escuela. A principios de la década de 1930, Loteivia era un reloj de tablero hecho por Heuer para usarse en autos de carrera, antes de ser presentado como reloj de pulsera en 1962. Esta progresión natural de matices de carrera desde un reloj de tablero hasta uno de pulsera, realmente hizo que estas piezas fueran muy queridas. Hubo muchos modelos diferentes a lo largo de los años durante las décadas de 1960 y 1970, que son algunos de los relojes cronógrafos más coleccionables que existen en el mercado. Algunos tienen biseles giratorios, otros diseños más establecidos, diferentes pantallas de registro, hay mucho para apreciar y mucho en lo que profundizar. Si vemos esto desde una perspectiva moderna, hubo un lanzamiento de un calibre 2 Oteivia que a mucha gente le encanta. También podemos considerar el carrera como otro gran ejemplo, que probablemente podría ser visto como una primera opción aquí. Creo que cualquiera de estos podría ser una buena representación de modelos que los entusiastas tendrían en cuenta al considerar esta marca. Pero el Oteivia es uno que comúnmente asocio con la idea de un reloj Tag Heuer que muchas personas adoran. A continuación, tenemos YLC con Mariner Memo Box. YLC es probablemente más conocido desde la perspectiva del mercado masivo por el reverso. Mientras que el Memo Box, especialmente con la configuración Mariner, tiene una complicación muy interesante en forma de función de alarma audible utilizada para cronometrar inmersiones. Lanzado originalmente en 1968, el Polaris Memo Box ha sido durante mucho tiempo como una especie de alternativa interesante a muchas opciones de buceo convencionales, como el Rolex Submariner o el Omega Simaster. Y, como todo YLC, el Memo Box está bellamente ejecutado. Esta versión en particular ofrece una vista completa del movimiento de los componentes de la alarma, a través del fondo de la caja de zafiro. Y estos son relojes caros, por supuesto, pero si hablamos de, digamos, sus rarezas, estas no son baratas. Son, por supuesto, una representación del buen gusto que caracteriza a YLC y su enfoque para la creación de relojes. Y el modelo Memo Box es una de esas ejecuciones interesantes que tiene la compañía, que es muy diferente a la que despliega el reverso. Aunque no es tan atractivo para las masas, ni tan conocido como el reverso, aún sigue siendo muy apreciado. Si te estás metiendo en este tema desde una perspectiva vintage y miras el Memo Box, sabrás por qué muchos coleccionistas buscan y aman estas piezas. Y luego, cuando combinas eso con un tipo de caja y estructura típica de una pieza de buceo, creo que esto crea una buena representación del tipo de reloj que un entusiasta buscaría en este gran fabricante. Ahora presentaremos un reloj más asequible. Esta fue una pieza, o más bien una marca, muy influyente en lo que respecta a mi progresión como coleccionista. Digo esto no tanto por este reloj en sí, aunque sí me parece que es muy importante a la hora de adentrarse en el mundo de la marca. Me refiero al Timex Marlin, y cuando me estaba metiendo en el terreno de los relojes, me encantaba el Timex Weekender que fue una de mis piezas de entrada al mundo orológico y luego simplemente progresé desde allí. Así como algunos de sus relojes digitales cuando era un poco más joven, pero Timex como marca desde una perspectiva de mercado masivo, es generalmente asociada con lo que está ofreciendo al público, relojes baratos. Pero creo que muchos de los entusiastas cambiaron su enfoque respecto de esta compañía. Cuando el Timex Marlin, el modelo reeditado de la década de 1960, fue lanzado en 2017. Y aquí estoy haciendo referencia a la versión de cuerda manual. Y la razón por la que estoy mencionando este modelo, es porque esta fue la pieza que verdaderamente marcó el primer paso en el camino para que Timex produjera más relojes mecánicos. La compañía también se inclinó mucho hacia algunos productos que diría que estaban más dirigidos a los fanáticos, como ser algunos con opciones de caja más pequeñas, como el de 34 milímetros. Esto es pequeño incluso para mí. Es una pieza muy pequeña y eso sumado al movimiento en su interior, hacen que el lanzamiento de este reloj en 2017 haya sido una estrategia audaz. Y creo que esto fue agradecido por los entusiastas, y además esto le permitió a Timex ver que hay mucha gente que tiene interés en este tipo de relojes. Y pienso que el Timex Marlin fue esa pieza que permitió, tanto a los entusiastas como a aquellos que gustan de los relojes, poder apreciar la marca de una manera algo diferente. O simplemente saber que tienen más cosas bajo la manga de las que podrían ver si van a lugares como Walmart o Target, donde venden sus productos de nivel más bajo. Ahora, en cuanto a la última marca que veremos hoy, esta es una empresa de la que probablemente podría haber filmado tres o cuatro opciones diferentes como alternativas válidas. Una de ellas es North Flagg, pero ha sido descontinuada. Otra es el modelo Ranger, pero tampoco se fabrica más. Desde que Black Bay se apoderó de Tudor para bien o para mal, porque creo que Black Bay es realmente un icono del futuro. Y lo que la marca ha podido hacer en la parte trasera de este modelo y ese diseño en los últimos 10 años, es realmente impresionante. Aunque esto significó algunas bajas dentro de su colección como consecuencia de esa situación. Pero uno que todavía está en la colección y creo que es la elección de un entusiasta es el Heritage y el Crono de Tudor. Este es un diseño que se inspiró en un lanzamiento de 1973 de referencia 71-69. Apodado el Monte Carlo por los coleccionistas. Es un modelo muy apreciado y cuenta con un diseño estilo home plate, como algunas personas lo llaman, ya que se asemeja al pentágono del plato de home de béisbol, pero quizás solo personas de los Estados Unidos entenderán esa referencia. Pero en términos de lo que realmente representa este reloj, es una verdadera plasmación de la década de 1970. Y la razón por la que realmente creo que es una gran opción para los entusiastas, es porque antes de presentar el Black Bay, no sé si Tudor tenía muchos relojes, especialmente en el periodo en el que este fue lanzado al mercado donde se mantuvo solo por algún tiempo. Y en cuanto al diseño, gran parte de lo que estaban haciendo estaba muy relacionado con Rolex. Y este fue uno de esos relojes que creo que hizo un muy buen trabajo al diferenciarse de lo que estaba sucediendo con su marca hermana. Y eso creo que se ha convertido en una parte mucho más distintiva de su ADN, al apreciar a Tudor desde un sentido moderno. Pero este reloj en términos de su uso del color, su ejecución, así como su precio, y el desviarse tanto del ADN del Black Bay, hace que sea una pieza muy querida de Tudor. E imagino que, desafortunadamente, quizás la descontinúen en algún momento. Y por más que no quisiera que eso pase, aunque no sea una pieza que elegiría, creo que hay una gran historia en la conexión vintage del pasado de Tudor. Y este es un reloj del que creo que deberían estar muy orgullosos, y hacia el cual algunos entusiastas se sentirán atraídos. Estas fueron algunas de las opciones de marcas populares para los entusiastas de los relojes. Quisiera ver sus comentarios debajo. ¿Están de acuerdo con mis elecciones? ¿Qué otros relojes incluirían en esta lista? Dejen comentarios a continuación. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y presionen la campana ya que eso es de gran ayuda para el canal. Lo agradecería mucho. Además, vayan a TeddyBaldazar.com, somos distribuidor autorizado de más de 25 marcas. Brindamos un servicio rápido y eficaz, y atención al cliente especializada. Ofrecemos garantía de fábrica para todas las marcas. Así que si algo saliera mal, estarán plenamente cubiertos. Además, tenemos igualación de precios, así que si uno de nuestros relojes está disponible en otro distribuidor autorizado por un precio menor, completen el formulario y los llamaremos. El 90% de lo generado, vuelve a este contenido hecho para fomentar una nueva generación de entusiastas de los relojes. Síganos en Instagram, donde publicamos muchas fotos interesantes y pueden estar al día con el contenido. Gracias de nuevo por esos 100,000 seguidores. Chicos, muchas gracias por ver, que estén bien y los veré a todos muy pronto.